Buenos días jóvenes, nos encontramos el día de hoy para ver el primer tema de la materia de estática, que vamos a llamar fuerzas. Fuerza es un concepto un poco difícil de entender a simple vista, sin embargo, vamos a ver qué conceptos podemos definir. Fuerza puede ser cualquier causa, efecto, acción, esfuerzo o influencia que se pueda aplicar o que se aplique para poder cambiar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Si un cuerpo se desea mover, se requiere aplicar fuerza. Si un cuerpo no se requiere parar para que ya no se mueva, se tiene que aplicar también fuerza. Fuerza lo vamos a tener que entender de manera vectorial. ¿Por qué? Porque las fuerzas van a tener un tamaño llamado módulo, el cual va a estar representado por la cantidad de kilogramos, newtons o libras fuerza, según el sistema con el que lo vayamos a ver, un sentido, es decir, hacia donde apunte una flecha, un punto de aplicación de donde va a salir la fuerza y una dirección, es decir, el ángulo que va a tener. Repitiendo esa situación, podemos ver nosotros este ejemplo. Aquí tenemos cuál es la descripción y veamos. Tenemos una fuerza, que este es el punto, que en este caso vamos a llamar punto de aplicación, y aquí está nuestro sentido, es decir, hacia X positiva, Y positiva, recordando que este es el primer cuadrante de un plano cartesiano. La fuerza tiene un módulo o tamaño de 50 newtons y una dirección o ángulo de 30 grados. Entonces, siempre los ángulos se van a medir desde X positiva en contra de las manecillas del reloj. Partimos los ángulos desde X positiva, es decir, que de acá hacia acá, haciendo un círculo, repito, de acá hacia acá, en contra de las manecillas del reloj. Los cuadrantes se toman en cuenta de la misma manera. Cuadrante 1, donde todo es positivo, cuadrante 2, negativo en X, positivo en Y, nos podemos dar cuenta que X es negativo, positivo en Y, cuadrante 3, negativo X, negativo en Y, siempre vamos a tomar primero el X y después el Y, y el cuadrante 4, positivo X, negativo en Y. Para que nosotros representemos una fuerza en un plano cartesiano, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la fuerza 1, formada por el punto 0, 0, de donde empieza, y termina en el 2, 3, es decir, la fuerza se va a llamar 2Y más 3JI, va a representar la parte en X y J la parte en Y. Repito, 2 en Y y 3J, es decir, 2 en X y 3 en Y. Como los dos son positivos, está en el cuadrante 1. La siguiente fuerza, llamada menos 3Y más 1J, empieza en 0, 0 y termina en menos 3,1, es decir, menos 3 en X y 1 positivo en J. La tercera fuerza, que está en menos 1.5 coma menos 2.5, se va a denominar fuerza 3, va a ser igual a menos 1.5Y menos 2.5J. Ambos negativos, porque están en el cuadrante 3. Si hubiéramos tenido una fuerza en el cuadrante 4, sería positivo en X y negativo en Y. Las fuerzas, para poderlas convertir de un sistema rectangular, es decir, X y Y, hacia un sistema polar donde solo tenga el módulo y el ángulo, vamos a ocupar las siguientes dos fórmulas. La primera, si se darán cuenta, es la aplicación del teorema de Pitágoras para sacar el módulo, Fx al cuadrado más Fy al cuadrado, raíz cuadrada, y ya con eso yo voy a saber el módulo, que lo voy a denotar con la letra F, y el ángulo, que se llama dirección, θ es igual al arco tangente de lo que valga Y, es decir, la parte vertical entre la parte horizontal, Fx. En su calculadora lo pueden encontrar como Shift-Tan. Fuerzas de rectangulares a polares. Aplicando las siguientes dos fórmulas, vamos a ver los ejemplos que ya habíamos propuesto antes. Empecemos con el de 2I más 3J. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 4 más 9 por elevación al cuadrado, raíz cuadrada de 13, por tanto 3.605. Yo recomiendo que todos los cálculos de la materia siempre ocupen 3 decimales. θ es igual al arco tangente de 3 medios, es igual a 56.309 grados. Esto sería el módulo y la dirección del primer ángulo, de la primera fuerza. La fuerza número 2, menos 3I más 1J, menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Recuerden que cualquier número negativo elevado al cuadrado se convierte en positivo. Menos por menos, más. Menos 3 por menos 3, 9. Más 1, 10. Raíz cuadrada de 10, 3.162. Y su ángulo, aplicamos el mismo sistema. Vamos a dividir Y entre X, arco tangente de 1, que es Y, entre menos 3, que es X, 161.565 grados. Como nos vamos a dar cuenta, el ángulo es mayor a 90, pero menor a 180. La tercera fuerza, que es menos 1.5I, menos 2.5J, hacemos la elevación al cuadrado con el teorema de Pitágoras. Se van los negativos, porque menos por menos es más. Y nos queda 2.25 más 6.25, igual a 8.5. Raíz cuadrada de esto, 2.915. Hacemos el cálculo del ángulo, arco tangente de menos 2.5 entre menos 1.5. Es importante colocarle los signos, y nos da menos 120.963 grados. Las dibujamos, y ahí están nuestras tres fuerzas. Aquí está nuestra primer fuerza, que tiene 56 grados. La fuerza 2, que tiene 161 grados, es más de 90, pero menos que 180. Y la tercera fuerza, que vale menos 120, no está positivo el ángulo, porque debes de estar medido en contra de las manecillas del reloj, está medida a favor de las manecillas del reloj. Cuando se mide en forma del reloj, se coloca negativo, cuando se mide en contra, se coloca positivo. Podemos medir, que de acá para acá, vale 3.605, de acá para acá, 3.162, y de acá para acá, 2.915. Hay que entender, que las fuerzas, no solo se pueden entender, de manera polar, sino también las podemos ver, de manera rectangular, es decir, en viceversa. Si yo tengo la parte en X, y tengo la parte en Y, o quiero conocer la parte en X, y la parte en Y, vamos a sacar, F coseno de teta, siempre la función coseno, para cuando yo quiera saber X, y F seno de teta, para saber Y, siempre la función seno, para sacar Y. En su calculadora, aparecen con cos, y sin, por su aplicación en inglés. Deben de revisar su calculadora, que debe estar en, degre, o degree, que significa grados, porque en otras situaciones, no va a corresponder, el resultado deseado. Fuerzas de polar a rectangular. Aplicando las dos fórmulas, vamos a ver, 3.605, que es el primer valor del módulo, con un ángulo de 56.309, este símbolo significa ángulo, en grados, 3.605, coseno de 56.309, nos da un valor de 1.999, aproximadamente 2Y. Repetimos el cálculo, pero de vez de con coseno, con seno, y nos da 2.999, es decir, 3J. Para el segundo ejemplo, 3.162 con un ángulo de 161.565, aplicamos primero la función coseno, 3.162, coseno de 161.565, y nos da menos 2.999, es decir, menos 3Y. El signo negativo automáticamente se aplica. En el segundo caso, pasa lo mismo, solo cambiamos la función seno, 0.999, aproximadamente 1. Recordemos que esta fuerza era menos 3Y, más 1J. 2.195 con un ángulo de menos 120.963. Colocando esto con todo y el ángulo de manera negativa, nos da menos 1.499, es decir, menos 1.5, y menos 2.500, es decir, menos 2.5J. La tercer fuerza, si recordamos, era menos 1.5Y, menos 2.5J. Opa.